Más de un centenar de atletas se dieron cita el pasado lunes en la tercera carrera popular nocturna organizada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en el marco del programa Verano Deportivo 2017. La prueba tuvo un carácter solidario recabándose el apoyo de los participantes y también de las personas que quisieron adquirir la camiseta de la prueba con destino al almacén de alimentos que gestiona la asamblea local de Cruz Roja en Jerez de los Caballeros. El jerezano Manuel Gómez Lucas se proclamó vencedor de la carrera absoluta. En femenino el triunfo fue para el atleta Sara Candelario Cortijo. Ambos recibieron una paleta ibérica. El concejal de deportes José Javier de la Cruz presidió la entrega de trofeos junto a los monitores de la Escuela Municipal de Deportes y a la dinamizadora deportiva encargados de la celebración de esta carrera que también contó con la colaboración de Cruz Roja, el programa de dinamización deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Policía Local, el Club Ciclista de Jerez de los Caballeros y la Asociación Juvenil La Trupe. El edil destacó el carácter solidario de la prueba para contribuir a la acción de Cruz Roja a la hora de prestar apoyo a familias necesitadas y valoró también el buen desarrollo de la misma, el ambiente vivido y la participación de atletas locales junto con otros llegados desde otros puntos de Extremadura y de fuera de la comunidad. Bueno pues está con nosotros José Javier de la Cruz, concejal de deporte, nueva edición de la carrera popular nocturna, ciudad de Jerez, tercera edición y vemos con un buen ambiente, pese al calor, mucha participación, más de 100 atletas nos decían, no sólo de Jerez sino también venidos de fuera. Sí, la verdad que sí, bueno ya contento, ha finalizado esta nueva edición, ha salido todo fenomenal y bueno felicitar a los campeones y sobre todo también los participantes, porque el fin que era esta carrera, que era un fin solidario, vemos esta plaza llena, llena como bien dije antes de este color verde que es el que iba a predominar, más de 100 participantes que han sido, la verdad que sí, que vienen participantes, incluso gente paisanos nuestro que emigraron y ahora ya están aquí de vacaciones, gente de Llobregat que está, gente también que ha venido de Portugal, de Madrid, tenemos gente también de la zona andalucía y sobre todo también lo que predomina, los corredores locales, bueno ya contento, ha finalizado y he de esperar pues aquella entrega de trofeos. Bueno decía José Javier una oportunidad más para colaborar con esa buena causa de la acción del almacén de alimentos de Cruz Roja, que siempre que hay una oportunidad bueno pues se apoya también. Sí, la verdad que sí, que nosotros pues casi todos los eventos deportivos que solemos realizar, pues intentamos apoyar casi siempre alguna organización, tanto ONG como en este caso como en la Cruz Roja, la asociación y todo lo que podamos aportarle a ellos yo creo que es poco, ¿no? Nosotros estamos encantados de todos los eventos que podemos realizar, que estén ellos siempre presentes, porque la verdad que ellos hacen una gran labor, como es el apoyo, como nos dan siempre con la ambulancia y yo como hemos vuelto a decir antes, todo lo que le demos es poco para ellos. Manuel Gómez Lucas, primero también en la categoría de senior masculino, seguido del también jerezano Álvaro Crespo, se mostró muy contento con su victoria junto a su entrenador José Pérez, quien fue primero igualmente en la categoría de veteranos B. Bueno pues están con nosotros Manuel Gómez y Álvaro Crespo, los dos triunfadores de esta carrera. Manuel, bueno ha ido como siempre supersónico, ¿cómo te has encontrado en esta carrera Manuel? Muy bien. Bueno, ¿cómo te ha ido, sobre todo en el recorrido, cómo lo has visto, el resto de participantes? Pues muy bonito y muy cortito. Y tú, fenomenal, ¿no? Sí. ¿Contento con los éxitos que estás logrando, Manuel? Sí. Y dispuesto a seguir trabajando supongo, ¿no? Sí. Bueno Pepe, cuéntanos, ¿cómo va este chaval? Bueno, estamos empezando ahora, ha empezado la pretemporada, llevamos dos semanas y media, poco a poco, y la verdad es que es un recorrido muy corto, muy explosivo, de mucha rapidez, y hombre, se ha encontrado cómodo y a gusto. Y la verdad es que para ser principio de temporada, pues muy bien, iremos poco a poco progresando, según vaya viendo los entrenamientos, pero vamos, bien, la primera toma de contacto ha ido bien, contento. Y hablemos con el otro triunfador, Álvaro, que además está participando en otras muchas pruebas, incluso a nivel nacional, Álvaro, coméntanos también cómo te has sentido hoy, particularmente. Pues particularmente me he sentido muy rápido, iba bien, el cuerpo ha funcionado desde el principio, Manuel, hay que dejarlo ir porque está a otro nivel, y la carrera entre nosotros ya, la verdad que contento, contento. Bueno, Álvaro, te decía que participando en otras pruebas, te hemos visto también con triunfos importantes a lo largo de este año, y con metas, nos decías, ¿no?, para el futuro. Pues ahora mismo tengo la mente en el triatlón de Jerez, esto era un entrenamiento más, y deseando que llegue el día de 7 de septiembre, y a ver qué pasa. ¿Qué significan pruebas como esta para Jerez de los Caballeros, y para gente que estáis ahí siempre apostando por este deporte? La verdad es que últimamente yo estoy muy contento, siempre lo he venido luchando, lo he venido acreditando, que me daba pena que hubiese gente haciendo deporte, que luego llegara una prueba y no hubiese personas de Jerez, la verdad es que muy bien, muy contento, ha habido cerca de 100 personas, creo, mucha participación jerezana, siempre vienen gente de la letra de fuera, y muy contento, hombre, y una prueba de noche y en verano, pues la verdad que muy bonito, una prueba nocturna, y la verdad que muy participativa la gente, muy bien, muy bien, muy contento. En señor masculino, junto a Manuel Gómez Lucas y Álvaro Crespo Labrador, el tercer puesto fue para Abraham Pagador Barragán, mientras que en señor femenino, la primera plaza fue para Anabel Benítez Torrado, y la segunda para Macarena Marín Galván. En juvenil junior masculino, Daniel Sánchez Carrascal fue primero, seguido de Jesús Zapata Linares y Jaime Crespo Labrador. En la misma categoría, en femenino, la primera posición fue para María Alema Gordillo, y la segunda para Carolina Sánchez Carvajal. En veteranosa masculino, José Manuel López Pérez fue primero, Narciso Lavado Lavado ocupó la segunda plaza, y Valentín Rangel Delgado fue tercero. En la misma categoría, en femenino, Sara Candelario Cortijo quedó primera, seguida de Encarna Matamoros Barroso. En veteranos B masculino, junto a la primera plaza del jerezano José Pérez Guerrero, estuvieron en segunda y tercera posición Domingo Rodríguez Mate y Mateo Narciso Merchan. En veteranos B femenino, la primera posición fue para Manuela Gómez García, y la segunda para Rosa Albuja Rubio. ¡Veterano B! ¡Veterano B! ¡Veterano B! ¡Veterano B!